Una joven de 18 años murió tras ser impactada por una bala perdida cuando estaba en su casa en la comuna de La Pintana. La víctima estaba en su dormitorio con su hijo de tan solo dos meses, cuando un proyectil balístico impactó su espalda. La mujer fue trasladada hasta el Hospital Padre Hurtado de San Ramón, lugar donde se constató su muerte. La brigada de homicidios de la Policía de Investigaciones estuvo realizando diligencias para intentar determinar el origen del proyectil. El personal de esta brigada especializada, hoy en horas de la noche, le comunicaron una concurrencia en razón al homicidio por arma de fuego de una joven de 18 años de edad, en circunstancias que ella se encontraba al interior de su domicilio, específicamente en su dormitorio, recibiendo un impacto balístico, quedando lesionada de gravedad, siendo trasladada por familiares hasta el Hospital Padre Hurtado, donde finalmente falleció.